La verdad es que continuamos con este tercer torneo familiar porque tuvimos un éxito desde el primer torneo familiar, en el cual se vio esa integración de familias que tuve esa participación de sus papás con los niños desde 6 años hasta 15, 18 años que se ve la familia. En el primer torneo tuvimos como 36 familias, en el segundo torneo tuvimos 48 familias. Esperemos tener 100 familias que se inscriban para este torneo, el doble si Dios quiere. Se trata de ir sumando. Te puedo decir que es una experiencia el llegar con tu anzuelo, con tu hilo, con tu carnaza y todo, es una participación. Lo que se quiere es el calor familiar y que sea un deporte, que sea un valor hacia las familias.